Estar ese día, miren que bonito están los paisajes Pueden ver, es una noche linda Una noche de estrella aquí hermosa Comencemos Bonito, miren que lindo está quedando Una demostración Vamos a recortarlo también de una vez Y le vamos a hacer una gaviotita Vamos a hacer una gaviota Para que se vean lindas Miren Ya están Terminamos Todos los que nos han acompañado este día Este es un paisaje más para toda la familia Miren que lindo queda